Las reformas que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa de diferentes temas, reforma energética, reforma al INE, reforma al Poder Judicial, pues no solamente las quiere el pueblo mexicano, sino que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, lo agarra como si fuera una plana y casi casi copia el mismo modelo. También lo respalda, se dobla Joe Biden después de que lo mandaron por un tubo, por la locura que tuvo, fíjense nada más, de mandarle unos monigotes al presidente para que platicaran sobre temas de seguridad después de la intentona de quemarlo con todo mundo, con esa supuesta investigación periodística que dieron a conocer, donde lo señalaban que tenía pues amistades con jefes de la maña. El presidente literalmente no los dejó ni siquiera tocar el país, los regresó por donde llegaron, familia, de eso vamos a platicar. Gracias por suscribirse y activar las notificaciones de Tizna y Mancha. Bienvenidos, yo soy Carlos Contreras. ¿Ustedes qué opinan, familia, después de la intentona del presidente Biden de quemar a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, ahora quiere hacer las paces? En conferencia de prensa, el presidente Biden dice que está haciendo reformas de seguridad respecto a la frontera. Y le mando los monigotes al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero miren el presidente Andrés Manuel López Obrador, saben que nuestro presidente no se anda por las ramas. Fíjense cómo lo mandó a, fíjense, a Arvir Esparra. Porque es una lucha entre los que se sentían dueños de México y el pueblo que estaba en el olvido, en la marginación. Y ahora está empoderado, porque no tenemos problema, de nada. ¿Y el barrio del señor no justificó en un inicio el que no iba a recibir a la delegación? ¿Cómo? ¿Cómo justificó en un inicio el que no recibiría a la delegación? Así como se los estoy explicando de cómo la DEA actúa y si ellos tienen sospechas de mí, ¿cómo los voy a recibir? ¿Cómo van a estar sentados con un presidente vinculado al narcotráfico? ¿Así se los mandé a decir? ¿Con la secretaria de Relaciones Exteriores? ¿A qué instancia de Estado o a qué instancia de Estados Unidos? No, a los asesores de Casa Blanca, que de manera muy amable. Entonces, me habló el presidente para informarme de los asuntos que tienen que ver con una negociación migratoria y que quería que yo recibiera a su asesora en asuntos de seguridad. Y le dije que sí, porque el señor Blinken, el presidente Blinken, es una persona… Biden. Perdón, señor Biden. Fíjense qué bien que se dan cuenta de la diferencia. El presidente Biden es un agente transparente, respetuosa. Ahí está cómo literalmente les dicen, no, pues es que cómo los voy a recibir aquí en mi casa a quienes dicen, pues que yo soy la peor persona del mundo. Y la cosa no quedó ahí porque tuvo su merecido precisamente Biden, después de que dio a conocer la posibilidad en la cual, pues, pretende, por temas de seguridad, reforzar las fronteras, fíjense nada más, la cuestión es que iba a mandar a su comitiva de seguridad con el presidente a sentarlos como para que llegaran a un acuerdo respecto a las reformas que tienen que ver con las que van a ser Estados Unidos. ¿Por qué recurren a Andrés Manuel López Obrador? Porque sabe que las reformas que implementó nuestro presidente aquí en el país, pues, tuvieron una aceptación positiva. Reforma a la pensión. ¿Quién no va a querer que a nuestros pensionados lo hagan al 100%? O sea, un sueldo justo. Reforma que sea constitucional, la ayuda a nuestros adultos mayores. Y, por supuesto, sembrando vidas. ¿Quién no va a querer que ayuden a nuestros abuelitos? ¿Quién no va a querer que ayuden a nuestros jóvenes? ¿Quién no va a querer eso? ¿Cuál es la gran polémica? La de la Suprema Corte, en donde el presidente pone sobre la mesa que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular. Eso ha puesto el grito en el cielo de diferentes personalidades, entre ellas el ministro Dayan, Norma Piña, por supuesto, porque a partir de ahí ya no van a poder estar y hacer sus fechorías. Reducir los senadores, quitar los plurinominales. Recuerden que los plurinominales, ¿quiénes son? Fíjense, les voy a dar el historial de los plurinominales. Carmen Salinas, artistas, Lili Telles, Kenia López Rabadán, todos los parásitos. Y aparte, en estas próximas elecciones, donde ya se inscribieron, pusieron su nombre, García Cabeza de Vaca, Anaya, Alito Moreno, Marco Cortés, para tener plurinominales y seguir con el fuero y poder seguir clavándose el dinero de los mexicanos. Entonces, ¿por qué decimos que Estados Unidos literalmente le está copiando la plana a México? Porque su homo... Luego, luego dijeron, es que en este pleito, pues, otras naciones también están poniendo el grito en el cielo, porque ya desde hace mucho se les dijo que por este es el canal donde se llevan sustancias del oriente a Estados Unidos. Fíjense, curiosamente, y para callarle las bocas, hace un par de días, aquí... Puesto a recibir al ciudadano embajador de la República Popular de China, el señor Rohn, que está aquí con nosotros. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar. Como pueden ver, es una persona joven y yo agregaría muy inteligente y son muy buenas las relaciones que tenemos. No solamente son muy buenas las relaciones que tienen. Resulta que Shang Rung, embajador de China en México, trajo un regalo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto como una ofrenda en la cual, literalmente, pues, demuestra el respeto que tiene por este país y, sobre todo, el apoyo. ¿Qué pasa con esto, familia? Pues que nada más y nada menos que Estados Unidos, uno de los países más intervencionistas, como ya lo mandó el presidente a ferir espárragos, literalmente no lo dejó ni siquiera sentarse con su equipo de trabajo para negociar algo. Ahora, pues, están viendo de dónde agarrarse. Cosa que me llama la atención de Biden, porque en este tema de seguridad entre las reformas que hace, es destinarle más presupuesto que ya no tenían contemplado a la frontera con México. A mí se me hace a ustedes que opinan que la intención de reunirse con México era para ver si México se podría mochar con una parte de este dinero. Ahí se los dejo, familia. Llegamos hasta el final de este video. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.